Por años, los profesores en Chile no han sido valorados como corresponde. Y llegó el momento de cambiar esto. El rol de los maestros es fundamental para saltar del Chile que somos al Chile que queremos ser. Queremos que la vocación de enseñar sea un ejemplo para todos y que los profesores se sientan orgullosos y reconocidos. Necesitamos la mejor formación para cada uno de los futuros profesores y debemos educar el número justo de profesores que nuestras niñas y niños necesitan. Muchas carreras de pedagogía se abren por la lógica del negocio, tienen mala formación y, en consecuencia, sus egresados terminan rechazados por el examen final. Tomémonos en serio el futuro de Chile. Nuestros profesores se deben formar en las mejores universidades, en un ambiente integral, en la teoría y en la práctica, aprendiendo a manejar los desafíos reales de una escuela. Pero no basta con que sean reconocidos y bien remunerados. Deben tener material pedagógico, salas adecuadas, cursos de tamaño razonable, tiempo para preparar clases y capacitación continua, condiciones de excelencia que les permita entregar la educación que merece cada hijo de Chile. Y al final de su carrera, debemos garantizar que puedan disfrutar de la seguridad y el descanso que merecen. Demos a nuestros profesores el lugar que les corresponde y construyamos entre todos una gran carrera docente. Participa con nosotros y entra a lagrancarreradocente.cl ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!